Recuerden que nosotros en los años 60, 60, 70, 80, recrudeció la represión aquí en Venezuela. Y aquí en la parroquia 23 de enero nosotros sufrimos la represión a carne y hueso. La sufrimos, la mataron, aquí mataron muchos compañeros. En ese sentido su llamado al pueblo venezolano. Bueno, el llamado que nosotros hacemos es recuperar la memoria histórica y Chávez vive. Bien, son las palabras de este pueblo movilizado y tenemos más información.